Para explicar directamente cómo se hacen las medidas de corrosión in situ, que nosotros las hacemos a través del equipo GECOR, tanto del 8, que es lo que hemos estado haciendo en los últimos años, como el nuevo, que es el 10, voy a hacer una breve introducción de cómo utilizamos el equipo. Normalmente las medidas de corrosión las utilizamos para hacer evaluaciones simplificadas del estado de una estructura cuando tiene daños y poder evaluar cuáles son las zonas más afectadas o menos afectadas por corrosión y a partir de ahí establecer un índice de daños para poder ver qué método es más adecuado para la reparación. Este es un esquema bastante, es un pequeño esquema y lo que intenta decir es que cuando nosotros nos llaman para ir a evaluar una estructura por daños con corrosión, para cuantificar el estado de la estructura, pues primero hay que hacer, lo más importante es establecer unos lotes, o sea, tú no llegas con el equipo y dices, pues vamos a empezar. Lo primero es establecer unos lotes que se basan principalmente en los daños estructurales o en los elementos, no es lo mismo una pila que un tablero, luego en la agresividad ambiental, posiblemente dentro de la misma pila tengamos una zona que esté en exposición aérea, otra en zona de carrera de marea y otra sumergida, y en función de los niveles de daños, es posible que en una zona haya spalling, allá se haya quitado todo, se haya caído el hormigón por problemas de corrosión y en otras zonas pues no haya ningún tipo de fisuras ni de daños aparentes. Entonces, una vez que establecemos lotes, que podrían ser en el tablero, las zonas de abajo que tienen, ¿no?, donde la parte cuando condensa el agua y a lo mejor hay una pequeña sale, es en la parte inferior del tablero, en las pilas pues a lo mejor estableceríamos tres lotes, entonces es cuando ya empezamos a hacer las medidas de corrosión que como os he comentado, se establecen con el equipo. También aparte de las medidas de corrosión y un poco para finalizar, para establecer un índice simplificado de corrosión, aparte de establecer una agresividad ambiental, donde se miden temperaturas, humedades, si es posible, si hubiese presencia de CO2 también, es importante, si así lo requiere la estructura, ver si hay daños por carbonatación o si hay presencia de cloruros. Como os he comentado, no somos muy amigos de sacar testigos a diestro y siniestro y normalmente si la estructura creemos que tiene problemas de carbonatación, en aquellas zonas donde hacemos catas para hacer contacto con la armadura, porque ya os comentaré más tarde que el equipo para que mida tiene que hacer contacto directo con la armadura, es donde se rocía la fenocetaleína, como podéis observar, y se calcula si existe carbonatación o no y cuánta de profunda es esa carbonatación en función del espesor que tiene la propia estructura. La carbonatación también se evalúa dentro del método simplificado que os comento, que es base del Conte Beck, cuyo libro se puede descargar de la página de este instituto y también le da un peso, aparte de la corrosión, a las medidas de carbonatación y a las medidas de cloruros. Si creemos que tenemos cloruros, pues es importante tomar algunas muestras que normalmente son esas muestras, las muestras que obtenemos es cuando hacemos esas catas para hacer análisis de cloruros y establecer en qué límites de cloruros estamos. A lo mejor no hay corrosión por cloruros aún, pero hacemos una evaluación y estamos en 0,57, o sea, ahí no hay cloruros, pero pasado mañana habrá corrosión, un poco para ver en qué límite estamos, aunque no veamos visualmente esa corrosión. Y dependiendo de los terrenos o de las aguas, pues no está de más también hacer un análisis con sulfatos para evaluar si el hormigón que hemos puesto en esa estructura pues será capaz de resistir esas condiciones. Y una vez sí que hemos establecido los lotes, hemos obtenido medidas de carbonatación o de cloruros, o ambas en función de la situación de la estructura, sí que procedemos a hacer medidas de evaluación de la corrosión. ¡Ay, qué pesado esto! Y como os hemos comentado, la realizamos con el equipo G-Core. Este equipo es capaz de realizar cuatro métodos de medida. Un mapping donde evaluamos potenciales de corrosión y resistividad del hormigón. Ahora vamos a ver que ese juego de dos variables nos va a decir de manera cualitativa cómo está nuestra estructura, en qué situación se encuentra nuestra estructura respecto a la corrosión. Después tiene otro programa, que serían a su vez dos subprogramas, que es lo que aquí llamo F2 y F3, que sí que son para medidas de corrosión, de velocidad de corrosión, que ya sí que cuantifica. La velocidad de corrosión sí que es un método cuantitativo de cuánto hemos perdido de sección de armadura. Y tenemos un método para estructuras aéreas y otro método para estructuras sumergidas, porque cuando las resistividades son muy bajas, las corrientes no somos capaces de confinar esas corrientes y tenemos que utilizar otra estructura de sensor. Y por último, también evalúa si nuestra estructura, que tiene protección catódica, si una estructura que tenga protección catódica está funcionando correctamente o no está funcionando, o sea, si está protegida correctamente o no está protegida correctamente. Como os he comentado, para medir, para hacer cualquiera de los cuatro métodos, es necesario hacer una pequeña cata y hacer contacto con la armadura. Mientras haya contacto eléctrico, nos podemos mover con los sensores en torno a cuatro metros del punto de la armadura, siempre que tengamos contacto eléctrico a lo largo de toda nuestra estructura, que lo podemos comprobar con un voltímetro, si tenemos ese contacto. Una vez, mediante un pachómetro, que no sé si... Bueno, es un equipo que con detección de armaduras se selecciona la armadura, se ve la posición, se descubre... Se hace una pequeña cata, bueno, con un martillo, un cincel o con una radial, porque con un martillo, un cincel, pues para determinados hormigones no es fácil. Y se dispone los sensores. Bueno, y se hace con la pinza... Ahora vamos a hacer una prueba. Con una de las pinzas, el equipo tiene un cable, una de las partes del cable va conectado a cualquiera de estos tres sensores y el otro es una pinza que hace contacto directo con la armadura. Lo primero que se hace cuando se llega a una estructura es lo que hacemos nosotros, es utilizar el primer método que hemos dicho de mapping. Este mapping va a medir resistividad eléctrica, que ya os ha comentado Julio, no lo hace ni por el método de cuatro puntas ni por el método directo, lo hace por otro método diferente, pero bueno, ahora lo veremos más adelante. El hacer un mapping de colores, potencial resistividad, lo que te hace es saber cómo está tu estructura. Esta medida puntual apenas dura un par de segundos, si lo programas puedes hacer 120 medidas una tras otra y apenas te lleva más de 10 o 20 minutos y te da un mapa de color donde puedes ver de una manera muy clara qué zonas tienes verdes, o sea que no tienes nada de corrosión, qué zonas tienes naranjas, es decir, hay probabilidad de un inicio de corrosión, y qué zonas tienes muy corroídas. Y por tanto, te permite que luego la velocidad de corrosión, en función de lo que te pide el cliente, por supuesto, la lleves solo a lo mejor a las zonas naranjas o incluso a las zonas rojas para cuantificar esa corrosión. Bueno, este nivel de colores lo hace en función del potencial de corrosión que se hace según la norma CTM 876 donde según estos valores tenemos un mayor o menor riesgo de corrosión cualitativo porque el potencial solo nos da un riesgo de corrosión cualitativo y como os digo, también una resistividad eléctrica. Como os decía Julio, la resistividad eléctrica dice cuánta calidad tiene nuestro hormigón y en estructuras reales pues también nos va a dar una idea de cuánta probabilidad tenemos de corrosión. Como os ha comentado José Fullea, si no hay agua no hay corrosión y si hay resistividades muy altas es que no hay agua y es que no va a haber corrosión. Entonces, cuando tenemos resistividades más altas de 100 kilómetros centímetros las velocidades de corrosión serán muy bajas y no nos van a permitir distinguir el estado activo o pasivo de la corrosión. Por eso cuando vamos a evaluar estructuras a mí me gusta evaluarlas en el peor estado que es en el estado más húmedo es decir, después de que haya estado lloviendo bastante tiempo. Si te pasa, como nos pasó en una ocasión que había que evaluar el aeropuerto de Urgada que está en Egipto que nunca llueve y lo has hecho con agua de mar pero solo tienes corrosión donde te cae el agua del aire acondicionado pues ya está, listo tus peores condiciones es que nunca va a haber agua entonces solo vas a tener corrosión donde te cae el agua de los aires acondicionados pues quita el agua de los aires acondicionados lleva al otro sitio y se acabó da lo mismo tener cloruros. Pero como eso no es lo normal lo tenéis que ver en las peores condiciones que son las condiciones más húmedas a las que va a estar esa estructura sometida no vayamos a evaluar la estructura en julio en el centro de España porque la resistividad va a ser alta y nos vamos a creer que no hay corrosión y es mentira a lo mejor en diciembre viene un mes que llueve mucho y eso empieza a corroerse muy rápidamente. Y aquí tenéis pues un poco en función de otras resistividades las velocidades de corrosión que pueden ser lo ideal es que nuestra estructura tenga un estado porque haya llovido por lo que sea con resistividades inferiores a 10 kiloohmios centímetro para que la resistividad no sea el parámetro controlante y entonces la velocidad de corrosión que obtengamos sea la velocidad de corrosión más alta que va a tener la estructura. Si vemos que ha estado dos años sin llover pero que algún día va a llover pues sí que habrá que coger testigos llevarlos al laboratorio meterlos en cámara húmeda mojarlos y entonces medir sobre eso la velocidad de corrosión pero no es lo normal. Y bueno lo que da es un mapa combinado donde veis tienen zonas verdes zonas amarillas y zonas rojas. Entonces una vez que tenemos eso por lo que vamos a hacer es velocidades velocidades de corrosión. Bueno el mapping se hace con este sensor luego lo vamos a ver es rápido el equipo va pitando te hace pi es que has hecho la medida pi ta 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 vale luego tenemos el sensor de velocidad de corrosión para estructuras secas o poco húmedas que es lo normal cuando hablamos de estructuras muy húmedas estamos a hablar para utilizar el otro sensor y el otro método son estructuras que están casi siempre sumergidas lo normal en una estructura aérea o en carrera de marea es que podamos medir con este sensor el sensor uno bueno de las cosas más importantes de este sensor respecto a otro equipo es el uso de contraelectrodos circulares que hace que la corriente se confine en un área determinada como se explicaba antes la velocidad de corrosión es microamperios centímetro cuadrado si no somos capaces de definir ese área de confinar la corriente en ese área pues tendremos una medida de corrosión que desconocemos porque no sabemos el área sobre el que la estamos midiendo tenemos también bueno los sensores los electrodos que permiten ¿no? pues que todo que se pueda confinar y que se conozca el área de polarización se aplica una señal galvanostática ¿no? tanto al anillo exterior como a los auxiliares y al interior y finalmente pues tenemos la medida de corrosión este es un poco como van las corrientes ¿no? que se aplican desde el equipo y también pues unos niveles de corrosión establecidos en Rilem que nos dicen pues si estamos en velocidades altas moderadas bajas o despreciables y su relación con la pérdida la pérdida de sección de la armadura en milímetros año bueno esto es un poco el propio equipo si en algunas ocasiones o sea es como os comentaba antes esto todo está basado en técnicas electroquímicas cuando las resistividades son muy altas cuando tenemos algún tipo de problema hay veces que no somos capaces de confinar confinar significa que no somos que el equipo no es capaz de definirte ese área y que posiblemente la medida que te esté dando no es correcta y el equipo te lo dice cuando él cree que no ha confinado en un área determinada y que esa medida no es correcta te va a decir que el confinamiento no es correcto y tú pues vas a ver que tienes la medida pero que puede que no sea todo lo exacto que se requiere y repetirla o asumir que no es correcta y bueno aquí están los pantallazos ahora vamos a ir a ver si podemos hacer una práctica lo primero es cuando le das al enter es que necesita tener lo primero que hace es medir el potencial de corrosión aunque sea con este electrodo y ese potencial de corrosión tiene que ser estable durante unos segundos para ver que no tienes corrientes vagabundas o que no tienes nada que te esté interfiriendo en tu medida de potencial de corrosión posteriormente lanza la medida y si veis estas líneas a ver esto sobre todo estas líneas laterales es que está confinando en este área algunas veces estas medidas laterales empiezan a en vez de ser rectas a moverse para estos lados y eso es indicativo de que no vas a confinar y no vas a tener una buena medida pasados aproximadamente tarda unos 120 segundos en cada una de la medida de las medidas te daría una velocidad de corrosión en microamperios centímetro cuadrado el equipo te puede pedir antes el área el área de medida sería pi de L donde L es esta distancia que es 7 y medio y el diámetro viene definido por el diámetro de la estructura si no se conoce el diámetro de la estructura a mí me gusta poner área 1 y luego llegar al ordenador tranquilamente descargarte los mapas de la estructura y contar diámetros pero bueno si al equipo le dices el área que ya conoces él te obtiene los microamperios centímetro cuadrado en función de ese área si le metes uno si luego lo paso a un Excel y lo divido entre el área en realidad si tú pones área 1 y luego tu área es 36,7 pues el valor que te haya dado lo divides entre 36,7 y ya está y también te daría una resistencia eléctrica en kiloohmios que no es la resistividad y que es muy difícil pasar esto a resistividad si queremos la resistividad que realmente la medida que nos da cuánto desaturada está nuestra estructura tendríamos que tener esto que es el mapín anterior y que ya teníamos ese valor pero esto es resistencia eléctrica que no está definida a una longitud es una medida diferente y bueno esto que os contaba que puede ser que si el porcentaje de confinamiento es inferior al 50% pues es incompleto y hay que repetir la medida posiblemente pues hay que humedecer la estructura la superficie del hormigón la resistencia posiblemente sea muy alta hay que esperar a que llueva pero en cualquier caso te lo dice si lo que te da el pantallazo que te da el equipo es una low electrical resistance es que la resistencia que tienes es muy baja y que entonces hay que cambiar de método hay que irse al método para estructuras sumergidas o muy húmedas que como veis cambia radicalmente también cambia radicalmente la forma de medida mientras que esto tiene una corriente que confina en un área determinada en este caso se hace por diferentes electrodos la medida tiene múltiples electrodos y lo que hace es una medida que sí que se dispersa hacia uno de los lados donde se estima de alguna manera la longitud por la que esta corriente se dispersa a lo largo de la estructura es mucho más fiable este método pero bueno en algunas ocasiones pues tenemos que ir al otro en este caso es necesario decir el número de barras que tenemos hay que darle igual que en este caso ponemos el sensor encima de la barra en este caso es muy probable que bueno en este caso ponemos el sensor encima de la barra si hay más barras también tenemos que tenerlas en cuenta si tenemos dos o tres habría que incluirlas dentro del área en este caso como no trabaja por áreas lo que te pide es el número de las barras y el diámetro de barras aquí sí que se lo tienes que poner para que te consiga dar una medida correcta te dice pues te dice primero te pide el número de barras y luego va barra por barra pidiéndote el diámetro y la longitud la longitud puedes poner muchísima porque es un medio semi infinito entonces pondríamos una longitud lo que más nos permita el equipo pero bueno tiene que ser limitada para que el equipo entienda la matemática pero no tiene por qué ser la que tenga vamos si es un si es un pilar pues a lo mejor lo tenemos más delimitado pero bueno vale cualquier longitud siempre que sea alta y en este caso como veis las corrientes se van hacia una de las zonas no es como en el otro lado que estaba confinando dentro del anillo entonces el área pues siempre es un poco más complicada de definir y nos daría también una velocidad de corrosión un potencial la resistencia eléctrica y la relación de superficie entre acero y hormigón bueno esto lo calcula y tampoco es demasiado importante para el resultado final de velocidad de corrosión y finalmente el equipo mediante impedancia de baja frecuencia es capaz de detectar si la estructura está catódicamente protegida o no respecto a la protección catódica hay una norma ahora no me acuerdo el número que sólo tiene en cuenta la caída de potencial tú tienes la protección catódica conectada mides el potencial de corrosión desconectas y mides en esos segundos la caída de potencial de corrosión y luego 24 horas más tarde si esa caída me parece que es mayor a 100 milivoltios puedes decir que está protegida sino que no está protegida lo que pasa es que a nuestro entender esa norma no tiene en cuenta que los hormigones tienen resistencia eléctrica y entonces en este caso sí que se tuvo en cuenta que los hormigones tienen resistencia eléctrica y que en algunos casos eso no se puede observar cuando se mide diferencias de potencial esta medida tarda en torno a 20 25 minutos y es un estudio de frecuencias que hace el equipo y que resuelve sólo tres resuelve tres nombres bueno te puede evalúa tres diferentes situaciones si te dice que está muy bien protegida es que tiene una eficacia de protección mayor al 95% si está protegida es del 95% al 90% y si no está protegida es que es inferior al 90% muchas veces la norma te dice que no está protegida y sin embargo sí que está protegida porque hay que tener en cuenta la resistencia las corrientes en función de la resistencia del hormigón se van a distribuir de manera diferente no se van a distribuir igual en la zona sumergida de la pila que en la zona de carrera de marea y a lo mejor se distribuyen todas por abajo y la parte de arriba de la pila no está protegida entonces un poco hay que jugar con las resistividades del hormigón para ver si en realidad tenemos una distribución correcta de la protección catódica bueno aquí es simplemente los pantallazos también necesita una estabilización de la corriente y de hecho aquí te da esa caída de potencial que os comentaba con la norma aquí la estructura está protegida catódicamente abrimos el circuito y hay una caída de potencial que también capta perfectamente el equipo para posteriormente lanzar una medida en este caso esto es un dibujo aquí no hay movimiento en la protección catódica es un dibujo bueno pues como podían haber puesto aquí algo blanco en realidad es que como dura 15 minutos pues para que no sé para que te entretengas un rato pero lo importante es que estos cuadritos se van marcando con un stick a medida que el procedimiento va avanzando pero esto no es significativo en este caso es un esquema teórico de la medida pero igual que en el otro lado sí que se mueve en este caso no se mueve y por último pues lo que te dice te da el potencial de corrosión y te dice el nivel de protección de la estructura bueno no os lo he dicho pero todos estos datos se obtienen moviendo este botoncito que no tiene mayor misterio y nada esto es todo muchas gracias por vuestra atención a lo largo de toda la mañana y ahora si me dejan los de audiovisual vamos a ver vamos a ver